La mejor carne, fresca y recién cazada. Buena caza. Adornos y cosillas en venta, de la mano del mejor herrero de Skyrim. La mejor carne, fresca y recién cazada. La vida ya es bastante dura de por sí, sin que todos esos hombres me pidan la mano. Pero ese bardo es el peor de todos. Te doy la bienvenida. Si necesitas algo, avísame. Debo de tener una taza limpia en alguna parte. Debo de tener bastante aguante para la bebida. Tu piel es pálida como la nieve. ¿Tienes fobia a la luz del sol o algo? Dicen que Phalion de Mortal ha estudiado a los vampiros, los Draugr y demás no muertos. Si necesitas otra cosa, avísame. Si lo que buscas es un desafío, has venido al lugar indicado. Aquí no. Te dije que nos vería. Se encauce, Boscoso. Tal vez en otra ocasión te revele tu destino. ¿Vienes a ver a Olava para que te lea el futuro, eh? Pues lo siento, cachorrito, pero no estoy de humor para eso. He pasado mucho tiempo en los puestos. Cuando hayamos ganado suficiente dinero comerciando con las caravanas callitas, pienso comprarle la... ¿Así? ¿Entonces Sula no logró pasarla a través de esos gigantes? Que lo estima. Si encuentras esa savia, te pagaré lo mismo que le ofrecí a él. No encontrarás mejor precio en ninguna otra parte. Mi hijo aún vive. Lo no con mi cuerpo. ¿Estás hasta las narices de aves y pescados? ¡Ah, estupendo! ¿Cuánta tienes? Muy bien. Tráeme toda la savia de árbol somnoliento que encuentres. Lo tengo encerrado en mi bodega, claro. Es mi prisionero. Sí, estos callitas se ganan la vida viajando y vendiendo sus artículos. Debe de ser duro. Skyrim ya es un lugar inhóspito para quienes viven bajo techo. Y lo peor es que no sean bienvenidos en las ciudades. Nadie se fía de ellos. Por reputación, más que nada. Ya sabes lo que pasa. Al final, acaban pagando justos por pecadores. Hola, querida Fralia. Lily, siempre sube todo un misterio que haya crecido un árbol aquí. Algunos dicen que cuando el volcán de Páramo de Barden entró en erupción, un fragmento cayó en el corazón de Skyrim y en el cráter creció ese árbol. También he oído que fue una espada que se desprendió de una isla flotante. Lo único que sé es que su savia te vuelve tan vigoroso como un troll de las cavernas y tan lento como un jorker borracho. Y que se vende a muy buen precio. Chuletas y chuletas de uno en el día. ¿Vas al distrito de la nube muy a menudo? Es de la mejor. ¿Pero qué digo? Pues claro que no. Puedes pasar. Voy a recogerlo en unos... ¿Tres días? Perfecto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Necesitas que te lleve? ¿Puedo llevarte a la capital de cualquier comando? ¿Dónde quieres ir? Buenos días. Mi carruaje es la forma... ¿Dónde quieres ir? Vuelve a subir y nos vamos. No puedo esperar aquí eternamente. No puedo esperar aquí eternamente. ¿No puedo esperar aquí eternamente? ¡No puedo esperar aquí! No puedo… No puedo esperar aquí eternamente. ¡Vamos allá! ¡Que los dioses antiguos me dan fuerzas! ¡Muero por mi pueblo! ¡Un simple arañado! Supongo que ahora está todo claro. ¡Qué colorido! Apartaos todos. La guardia de la ciudad marca tiene la situación bajo control. Aquí no hay ningún renegado. ¡Nosotros nos encar... ¡Nosotros de la situación! ¡Lárgate! ¡Oh no! ¡Por los dioses! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Una limosna! ¡He dicho una limosna! ¡Miserable! ¡Ayuda a un pobre trabajador! ¡No! 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 ¡Mirad! ¿Qué escondes, sacerdote? No escondo nada. Está cerrada por una razón. Típicas mentiras del Imperio. Primero nos arrebatáis a Talos. ¿Y ahora nos impedís ver a nuestros respetados muertos? El Jarl y tú responderéis por cualquier profanación de los cuerpos de mis ancestros. Es suficiente, Zombor. Hemos terminado. No me gusta tu mirada. Veo un hambre mala en tus ojos. Tenguas, ¿qué haces aquí? La excavación está cerrada. No necesito ni más trabajadores ni más guardias. Ya te he dicho que no contrato más guardias. ¿Serás idiota? ¿Acaso sabes quién soy? Soy el erudito de los Duemers más reputado de toda Tamri. Lo... lo siento. Me emocioné demasiado. Estaba completando un... un trabajo muy fatigoso. No debí haberte gritado. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Ah sí? ¡Excelente! ¿Puedo verlo? ¡Estupendo! ¡Muy bien! Esto es exactamente lo que necesito para completar una serie de estudios sobre la artesanía Duemers y su resonancia mágica. Debo poseer esto. No hay elección. Te pagaré el doble de lo que cuesta. Con esto, el mundo podría entender mejor a los Duemers. Venga, ¿dónde quedan tus modales? ¿A quién se le ocurre extorsionar así a un pobre anciano? ¡Fantástico! Acabas de realizar una importante contribución al estudio de todo lo relacionado con los Duemers. ¿Qué? ¡Oh! ¡Fantástico! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Han visto a un contingente de renegados al norte, cerca del reducto del salto de Pucca. ¡Dioses! ¡Una mujer atacada en mitad de la calle! ¿Estás bien? ¿Has visto lo que ha ocurrido? Está abandonada y siempre lo ha estado. ¿Los renegados? ¡Qué raro! Bueno, espero que los ocho te den más paz en el futuro. Ah, creo que se te ha caído esto. Es una especie de nota y parece importante. ¿Mía? No, esa nota es tuya. Se te debe de haber caído del bolsillo. No. Yo solo había salido a tomar un poco el aire. Había abusado un poco del aguamiel en la posada de sangre argentea. Hasta la próxima. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Así que tú has visto cosas, ¿verdad? mi magia se debilita. ¿Cómo lo sabes? ¿De verdad? ¿Cómo? ¿Las leyendas hablan de ese lugar? ¿También se dice? Eso significa si pudieras ir a ese lugar a verlo. ¿Eres como Mirak? Entonces, quizá haya una conexión entre... Lo ignoro, pero nuestro... Debes ir, quizá puedas romper el yugo que atenaza a nuestro pueblo y liberarlos del control al que están sometidos. Si mira que es el responsable de los padecimientos, tú también eres sangre de dragón. Algún tipo, al principio, creo que los Skull quedarán libres. Gran parte de lo que se conocía se ha perdido con el paso de los siglos. Un sacerdote de su orden. Muy apreciado. Entonces se volvió contra él. ¿De dónde has salido? El creador. No había otro final posible. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias 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 Gracias